Evento, rompan fila porque arrancan, es nivelada, ya se carga el emplear Quintique en el número 3 Brinca en la punta afuera aprovechando todo esto Carudela, va cabeceando Quintique segundo en el tercer puesto Está corriendo el protector en el cuarto lugar, va quedando Baltazar afuera Está avanzando Sol Real Manía, muy estorbado fue Belayo en el punto de partida Quiere contando la huella, restan ya los últimos 700 metros 22, tres quintos La punta la va doblegando afuera, limpio Carudela, se despega con un cuerpo En el segundo corriendo Quintique, en el medio está avanzando el protector afuera Está Sol Real Manía, vamos girando la última curva La punta la mantiene Carudela, entra a lo derecho con cuerpo entero En el segundo el protector, adentro corre Quintique En los últimos 300 metros, final de investigación en la tercera La punta la mantiene Carudela, el protector, viene avanzando en embalaje Carudela se defiende, el protector lo busca En la empalizada Quintique con Sol Real Manía y Belayo Mira avanzando, la punta la mantiene el ejemplar Carudela con el ejemplar, Belayo por el medio En embalaje, empareando y pasando del largo Belayo Segundo a Quintique, hay sobre el protector Carudela Sol Real Manía con el ejemplar Baltazar y Gabriel cierra el portón en el último lugar Sobre el truco, escribir en Kale Sobre el truco yございます A la última lumina